Vamos con más cosas porque controlar la vegetación como vía para prevenir incendios es lo que se conoce como selvicultura preventiva. En Gran Canaria, el Fondo Verde Forestal y EIDER acaban de finalizar esos trabajos en fincas privadas y en una de ellas ha estado Estefanía de Blas y Estefi. Buenos días, Canarias. Después de un invierno extremadamente seco y con temperaturas extremadamente altas, el riesgo por incendios forestales aquí en Gran Canaria se multiplica de cara a este verano. Ahora más que nunca se hace indispensable poder tener los terrenos preparados para este verano. Nosotros vamos a hablar con David Ramírez porque nos va a contar porque el Fondo Verde Forestal ha estado trabajando en los últimos meses en fincas privadas para tenerlas preparadas precisamente para este verano. Bueno, está con nosotros David Ramírez que es técnico de EIDER. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos por qué es importante el trabajo, en cuántas fincas se ha trabajado, en qué ha consistido. Sí, el Fondo Verde Forestal es una subvención que saca el cabildo de Gran Canaria de una partida presupuestaria de 300.000 euros para hacer trabajos forestales de prevención de incendios en fincas privadas en la totalidad de la isla de Gran Canaria, en zona Sari, zona de Alto Rico de incendios. Y nos encontramos en una de esas fincas donde se han realizado estos trabajos, que ya se han terminado todos. Justamente, David, para que nos hagamos una idea, lo que vamos a ver ahora, así es como se encontraba la finca, ¿verdad? Cuando llegaron antes de comenzar los trabajos. Efectivamente. Aquí tenemos una muestra del antes, de cómo estaba más o menos la finca. Sí es verdad que había más zarza de lo que vemos aquí. Y bueno, pues se ha desbrozado durante un mes y medio, dos meses, muchas partes de la finca, en zonas estratégicas para la prevención de incendios. Y sobre todo zarzal y también en otras zonas cañaveral, al igual que matorral, otro tipo de matorral leñoso. Claro. ¿Ahora podemos decir que la finca se encuentra preparada para lo que pudiera ocurrir de cara a este verano? Sí, mejorada. Esta es una zona que se ha mejorado. Y en el caso de que venga un fuego, pues se ha descargado potentemente el combustible más peligroso, como son los zarzales y los cañaverales en esta finca de aquí, de la zona del Faro, en Teror. Además, tú decías que precisamente los zarzales son altamente inflamables. Sí, el zarzal es un matorral, es una enredadera que tapona el territorio y se asienta en la zona, normalmente en la zona norte de la isla, donde hay algo de humedad, y sustituye a la vegetación autóctona. Además de ello, si sí prende, tiene una altura de llama considerable y es peligroso el avance del fuego a través del zarzal. Pues muy importante. Pues también vamos a hablar, porque se encuentra con nosotros Fran Domínguez, que él ha sido el beneficiario de la subvención del Fondo Verde Forestal, el propietario de esta finca. Pues que también, para que nos cuente, buenos días. Buenos días. Sí, me ha acogido esta subvención derivada de los diversos beneficios que aporta. El principal es la seguridad en relación al peligro de los incendios, sobre todo ya no solo dentro de lo que es la finca, sino que se encuentran viviendas de personas cerca. Lo suyo sería hacerlo de una forma más sostenible, no solo en lo medioambiental, sino también en lo económico, porque al final toda esa masa puede ser el alimento del ganado. Pues estupendo, pues muchísimas gracias. Pues como pueden ver, el ejemplo de una finca de cómo estaba antes a cómo está ahora, que ya se encuentra mejorada. Recordamos, más del 80% de la isla de Gran Canaria está en manos privadas, por lo que estos trabajos que hace el Fondo Verde Forestal se hacen imprescindibles para que puedan estar preparados de cara a este verano.